Francisca y Francesco Sampogna están de manteles pues celebran el segundo cumpleaños de su bebito. La presentadora regresó a su natal República Dominicana y se tomó unos días para celebrar por todo lo alto los dos añitos de su príncipe. El pequeñito festejó al lado de su familia materna, rodeado de amor y muy consentido por sus padres, su abuela y sus tías, por lo que la sorpresa que preparó la conductora resultó muy linda y no dudó en compartir las imágenes a través de sus redes sociales. Mira qué bien la pasaron. Aunque nació en Estados Unidos y toda su corta vida la ha pasado ahí, ese no es un motivo para que se aleje de sus raíces dominicanas e italianas, pues sus papás han hecho hasta lo imposible para que se sienta orgulloso de sus orígenes. Para viva muestra de lo anterior está el lugar que eligió su mamita para celebrar su cumpleaños número 2, su querida República Dominicana. Francisca recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje muy tierno a su bebito, así que escribió al pie de una foto muy linda de su hijo, «Feliz cumpleaños mi muchachito hermoso». Ya dos añitos. Guau guau sí, es cierto el tiempo vuela. Te amo tanto que no existen palabras que describan este sentimiento. Además de que agregó en su escrito, «Me has enseñado tanto siendo así tan pequeñito». Gracias por elegirme como tu mamá. Siempre te voy a cuidar. Siempre te voy a apoyar. Por siempre toda yo soy tuya. Que Dios te permita llegar tan lejos como te lo propongas. Que siempre ilumine y bendiga tu camino. Aunque tu dinero o eres bendecido. Felicidades mi amor bonito. Posteriormente, la chapel compartió un video al que acompañó del texto, celebrando al príncipe de la casa. Imágenes en las que se puede ver un poquito de la felicidad que vivieron en este día. Papá y mamá hasta realizaron un bailecito para mostrarle a su hijo que él siempre estará rodeado de amor y más en esta fecha tan especial. Incluso, Francisca compartió varios videos y postales en sus historias de Instagram. Una de las postales que más llamó la atención es una foto en la que se puede ver a Ginero con una sonrisa de oreja a oreja. La instantánea causó mucha ternura y además llevaba la leyenda. Felices dos años al bebé más consentido del mundo. Te amo, G. Francisca inició el fin de semana lejos de casa, pero en un lugar que para ella siempre será su hogar. De visita en su natal República Dominicana, la presentadora de Despierta América nos obsequió varias vistas de su país. Además mostró algunas de las imágenes que se tomaron en familia, pues esta celebración fue muy íntima y el protagonista fue el más solicitado para las fotos del recuerdo. Hoy es un día muy, muy especial porque mi persona favorita está de cumpleaños, escribió la orgullosa mamá en sus historias de Instagram, además de que dio una probadita de los juegos con pistas de carreras que organizaron para Ginero, quien lucía muy entretenido con sus carritos, pero sobre todo lleno de amor. Más tarde, el príncipe de la casa sopló sus velitas en un pastel con temática de avioncitos, decoraciones con las que después jugó muy contento. El postre fue adornado con estos juguetes que sirvieron para que Ginero se entretuviera, pues aunque había poquitos niños él no dejaba de echar a volar su imaginación. En las redes sociales, Francisca se llevó los aplausos de sus seguidores, quienes la felicitaron por no hacer una fiesta tan extravagante, en especial porque su hijo es muy pequeño. Así que destacaron que lo más importante es que mamá y papá estuvieran con él para rodearlo de amor y que mejor que toda la familia se uniera para demostrarle al pequeñito que lo más importante es el cariño de sus seres queridos.